El madrileño medio cede 600 euros de sus impuestos a otras comunidades. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una calculadora fiscal que ha permitido revelar en qué se invierten los tributos que recauda de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Donde más se invierte es en Sanidad, el 45%, y en Educación, el 25%. Dentro de estos dos sectores, principalmente, se distribuyen entre hospitales, centros de salud y colegios. En el lado opuesto de la balanza se sitúa el turismo y la reinserción de los menores.